En los pacientes que estén inmunodeprimidos será aconsejable, pero vigilando siempre, y es lo que, dado los, aunque ha habido pocos casos de reactivación de nuevo episodio de PTT, en los pacientes ya diagnosticados sí que se aconseja un seguimiento muy estrecho por parte del hematólogo pre y post vacunación y sobre todo en la determinación de la actividad de la AMS-13.